un pelotero mexicano busca seguir los pasos de una auténtica leyenda de las grandes ligas de un icono el último pelotero en haber ganado la triple corona de bateo me refiero a que un mexicano está siguiendo los pasos del tigre de aragua tigre de detroit miguel cabrera resulta que el sonorense nativo de hermosillo isaac paredes pelotero que pinta como el mexicano con más posibilidades de debutar este 2020 las grandes ligas es uno de los grandes discípulos que tiene miguel cabrera ya que desde su llegada al equipo de detroit en un cambio que lo involucró cuando estaba en los cups y que ahora lo tiene con la escuadra de michigan desde sus primeras participaciones en el campamento de grandes ligas miguel cabrera ha mostrado una tremenda atención sobre este joven mexicano que te puede jugar la tercera también la segunda y que con el bate es un tremendo elemento el caso isaac paredes que en el 2019 participó en el juego de futuras estrellas el propio isaac paredes nos comenta y nos revela cómo es esa sinergia con una leyenda como miguel cabrera es un gran sueño estar practicando al lado de tantas estrellas sobre todo un ganador de triple corona como lo es miguel cabrera este ya no como le digo te ya no despierto de estar conviviendo con gente como esa y eso es una gente bastante humilde este siempre demuestra que él puede ayudar a los jóvenes y eso es lo que aprecia una aprecia uno este aprenderle cosas a él y que él con gusto te las enseñe debe ser muy motivante para peloteros como paredes peloteros jóvenes tener al lado a un monstruo deportivamente hablando como miguel cabrera y cualquier tip cualquier consejo cualquier gesto positivo que te pueda dar un pelotero de esos cuando eres novato te lo llevas hasta la eternidad así que ojalá que los consejos que le dé miguel cabrera el mexicano isaac paredes sean bastante buenos para verlos en práctica por parte de este mexicano que no tengo dudas que tendrá una gran carrera en las grandes ligas porque es un jugador muy completo es un excelente muchacho y sobre todo que tiene un gran maestro en frente miguel cabrera así que señoras y señores soy bambino sedano nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo